La Asociación de Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza ha donado 64.000 euros a dos fundaciones con fines totalmente benéficos. Todo a través de la venta de calendarios por toda la provincia durante cerca de tres meses. El presidente de la Asociación de Bomberos, Abel Casas, ha reconocido el gran éxito de la iniciativa. Se han vendido 21.000 calendarios. La venta se ha llevado a cabo por los bomberos de la Diputación, tanto en Zaragoza capital como en el resto de municipios de la provincia. Sobre todo en los municipios donde tenemos ubicados nuestros parques de bomberos. A través de nuestra página web y una pequeña parte que fue llevada a Toledo. Se inició el 8 de octubre y finalizó el pasado 5 de enero. La experiencia ha sido muy gratificante, con muchos buenos momentos vividos, muestras de apoyo de la gente tanto en la calle como a través de las redes sociales. Los receptores del donativo han agradecido el gran gesto destacando la solidaridad de los bomberos. En concreto la Fundación Virgen del Pollo y la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Es un mensaje que representa lo mejor de la sociedad. Así que os doy de verdad las gracias nuevamente por vuestra generosidad, porque representa la gente que cuida su cuerpo y su mente. Sois cuerpos sólidos y mentes solidarias. No hay más que una cosa más obvia. Y lo otro, ahora, aún más. Esto es muy gratificante, nos empuja, nos anima, nos da mucha fuerza. Y bueno, no tengo palabras de verdad para reflejar lo que yo siento por este hecho, por esta situación, por esta dedicación que nadie de los que han participado en ella tenían obligaciones, tenían un sentimiento obligado, ni siquiera de una responsabilidad obligada. Tras este mensaje, la asociación ha asegurado que seguirá colaborando con los que más lo necesitan.